1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 2, 2, 3, un pasito pa'lante 2, 3, un pasito pa'lante 2, 1, 2, 3, un pasito pa'lante Sings the wonder that always turns me are the sexy angel Falling from Heaven She's the one That always drives me wild In her arms and tracks Forever Así es María Blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebes De seguro se va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para adelante María María es An angel in this That speaks my love With her devotion Search for A sexual race To hide As she conquers All of my emotions Así es María Blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebes De seguro se va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Aunque me muere ahora María, un, dos, tres María, un, dos, tres I wanna make you mine Un pasito para atrás Un pasito para adelante Un pasito para atrás Un pasito para adelante Un pasito para atrás María, María Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Uepa! Un, dos, tres Así es María Blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebes De seguro se va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Aunque me muere ahora Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres I wanna make you mine Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Aunque me muere ahora Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás